Luego que el Partido Unidad Nacional de la Esperanza fuera notificado por parte del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral de las anulaciones de las asambleas, la agrupación política afirma que existe desobediencia por parte del ente electoral, pues tienen a su favor tres amparos provisionales que dejarían vigentes dichas asambleas, donde se eligieron autoridades del partido para continuar con sus actividades de cara a los próximos comicios. Según el comunicado, se trata de un amparo emitido por el Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil, otro dado por el Tribunal de Sentencia de Altavera Paz y uno más dado el pasado 24 de junio por el Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Santa Rosa, donde ordena al Tribunal Supremo Electoral no anular las asambleas. Sin embargo, al momento, según las autoridades del TSE, aseguran que no han recibido apelación alguna por parte de la UNE. Por todo lo que nosotros nos hemos enterado en relación a las, digamos, diligencias que se gestionan ante la Dirección del Registro de Ciudadanos, pero también ante organizaciones políticas, se le dio cumplimiento a una debida ejecutoria de un amparo emitida por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, la cual ordenaba, por ejemplo, que se dejaran sin efecto una serie de asambleas que se habían realizado a partir del año, como de agosto o septiembre del año 2021. No obstante, también ante esta acción, pues el partido político ha tomado otras acciones prácticamente procesales y judiciales, en cuanto a plantear, por ejemplo, me parece que otras dos acciones de amparo, posteriormente, según nos comentaban en el Registro de Ciudadanos, que han planteado un recurso de apelación, el cual estarán trasladando al Pleno del Tribunal. No sabemos el contenido del recurso de apelación, por ejemplo, porque no ha llegado. Estaremos nosotros haciendo los análisis respectivos al momento que ya entre en conocimiento del Pleno. De momento, aún se espera conocer qué acciones tomará la agrupación para determinar el futuro de sus acciones partidistas y si éstas serán o no válidas ante el Tribunal para participar en los próximos comicios.